Bienvenidos al canal de las noticias, lo invitamos rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. María Corina Machado denuncia la detención de otro dirigente de su campaña en Venezuela. Estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información, lo esperamos en la caja de comentarios y recuerde dejar un me gusta. Muchísimas gracias. Según partido, Emil Brand era perseguido desde enero. Fiscalía lo acusa de planes graves. Un dirigente de campaña de la opositora María Corina Machado fue detenido en Venezuela sin que hasta el momento se conozcan las causas de su arresto. Denunció de este sábado la propia líder de oposición que aspira a las presidenciales pese a su inhabilitación. Denunció que el régimen de Nicolás Maduro ha secuestrado a nuestro director del comando de campaña del estado Barinas, Emil Brand, dijo marchado en ex, con lo que ya suman cuatro los dirigentes de sus partidos detenidos. Según informó la Fiscalía Venezolana más tarde, Brand fue detenido este sábado por supuestos vínculos con planes que buscaban atentar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Presentado por el Ministerio Público ante el Tribunal de Control de Barinas, el sujeto Emil Brand Udoa indicó así el fiscal. Que viene esta información, nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. En nuestro Centro Internacional de Noticias nos acompaña Nigmer Evans, él es politólogo venezolano, director de la plataforma comunicacional punto de corte punto net, y además profesor de la Universidad de Ciencias Políticas. Nigmer, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enrique, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, lo último, ¿se sabe algo a esta hora del señor Emil Brand? Mira, generalmente las primeras horas sobre las cuales se generan este tipo de secuestros por parte de las estructuras del Estado venezolano, de los órganos de seguridad, son horas de absoluto hermetismo en donde la familia sufre permanentemente la incertidumbre de saber cuál es la condición, en dónde están, si lo han trasladado. Generalmente tienen 48 horas para presentarlos ante un tribunal y poder hacer la presentación formal. Sin embargo, esto se puede extender a 72 horas o mucho más. Y son las primeras horas, lamentablemente, de incertidumbre en donde la información que se obtiene, se obtiene extraoficialmente, y no se tiene precisión exactamente de cuál podría ser la condición, tanto de salud como física, como incluso de ubicación geográfica, de a quienes secuestran. Este es el caso específico también del director de campaña de María Corina en el Estado de Barinas. Sí, Rocio Sanmiguel había sido el otro caso que trascendió con esta fuerza, pero son muchos los acosos a diferentes, no solo de eventes, sino oposición en general. Así es, Nigmer. Sí, bueno, se calcula en este momento la cifra de foro penal, que es una ONG venezolana que tiene cuantificados los presos políticos, calcula, su último cálculo fue de 267, si mal no me equivoco, venezolanos que se encuentran en condición de cautiverio por parte del gobierno venezolano, no solamente en extremas y pésimas condiciones, sino además en condiciones irregulares, que atentan totalmente contra el Estado de Derecho y Justicia. En el caso de lo que ha sucedido en la noche de ayer con el director de la campaña de 20 Venezuela para el Estado de Barinas, creo que cuantifica el cuarto jefe de campaña por parte del equipo de María Corina que está bajo esta situación. O sea, hay una clara política de terrorismo de Estado y de atentar en contra de la voluntad de una organización política, de querer participar en las elecciones y además empiezan a descabezar los dirigentes que han tenido la capacidad de generar grandes movilizaciones en apoyo a la movilización de María Corina, porque ese fue el caso de Barinas. En Barinas hubo una extraordinaria movilización a lo largo y ancho del Estado, especialmente en el Estado emblemático en donde nace el presidente Hugo Chávez, ya fallecido, y por supuesto que esto, la captura de este dirigente de 20 Venezuela tiene elementos simbólicos y de carga importante, porque es como decirle a la gente de María Corina que con los espacios que supuestamente son propiedad, por decirlo de alguna manera, del chavismo, no se pueden meter. Justo el 28 de julio es la fecha que escoge el régimen, es el día del nacimiento de Hugo Chávez. Entonces, ¿algo hay ahí también de carga? No, por supuesto. Fíjate tú, Enrique, no solamente después de una presión extraordinaria por parte de la sociedad civil que empezó en el mes de diciembre del año pasado con el Espacio Consenso, que es una plataforma que inició el proceso de solicitud ante el CNE de la publicación del cronograma, tuvo que llegar el 5 de marzo, que es el día en que se conmemora la muerte de Hugo Chávez, para que se publicara el cronograma, o sea, anunciara el cronograma. Y el cronograma que se anuncia el día de la muerte de Chávez, anuncia que la elección va a ser el día del nacimiento de Chávez. Evidentemente que hay una ausencia absoluta de pluralismo en relación con las concepciones de las divisiones de Estado y de políticas públicas que deben desarrollarse, especialmente hacia el área electoral, porque lo que hay es un secuestro evidente de elementos simbólicos en este caso, pero también además de recursos en función de lo que debe ser una dinámica transparente en relación al desarrollo de los procesos electorales en un país con un Estado de derecho y de justicia mínimo. Justo, más allá de estas cargas ideológicas, emocionales, si se quiere, en lo técnico, ¿por qué se insistió? Necesitamos certeza, queremos una fecha de las elecciones. La fecha se da, pero no están conformes. Sí, bueno, fíjate que los técnicos más connotados en relación con el tema electoral en Venezuela, y así lo había establecido incluso algunos protocolos a lo interno del poder electoral en Venezuela, estiman que para el desarrollo de un cronograma electoral eficiente, en donde se cubran todas las etapas que implican no solamente el registro de los participantes en Venezuela y en el extranjero, sino además la posibilidad de la inscripción, de la sustitución, la ratificación de las organizaciones políticas con fines electorales, y las auditorías que hay que desarrollar, se requiere no menos de seis meses para el desarrollo y ejecución de un cronograma al 100% pleno para dar todas las garantías. Bueno, nos encontramos ahora con que, aún a pesar de que el acuerdo de Barbados, suscrito por parte de la oposición venezolana y del gobierno de Maduro y apoyado por el gobierno de los Estados Unidos en relación al hecho de que las elecciones debían ser en el segundo semestre, pues es al principio del segundo semestre, cuando en Venezuela la costumbre, el derecho constitucionario que se había desarrollado en torno al tema de las elecciones, es que las elecciones se desarrollaban siempre en diciembre para que el presidente electo asumiera la presidencia tal como establece la constitución en enero. Ahora imagínate tú que un candidato presidencial de oposición gane en julio y tiene que esperar casi siete meses para poder asumir la presidencia de la República. Todo está hecho para presuponer que ellos están dispuestos a no ceder el poder y que al final va a ser trasladado de manera automática a la misma presidencia de Nicolás Maduro. Oye, Nick, han insistido que no hay un plan B en la oposición. ¿Esto es riesgoso? ¿Y si hay fechas de tope para decir, bueno, sabes qué, va por María Corina esta persona, etcétera, porque le carga en ella una inhabilitación de 15 años? Sí, bueno, el cronograma electoral ha establecido claramente que a finales de este mes debe hacerse la inscripción del nombre y hay una posibilidad de sustitución para que aparezca en la máquina electoral hasta el 21 de abril, si más no me equivoco. Eso quiere decir que tenemos poco más de un mes y medio para la definición, primero para intentar que le quiten la inhabilitación a María Corina, como la candidata de la oposición que tiene mayor apoyo y mayor legitimidad. Ahora, creo que el juego está trancado en ese sentido. Lamentablemente, lo que se proyecta, lo que ha dicho el gobierno de manera muy clara es que no van a habilitar a María Corina, al menos que el comando de María Corina y María Corina tenga alguna carta debajo de la manga en relación con algún proceso de negociación en donde Medi y el gobierno de los Estados Unidos pareciera bastante difícil que le quiten la inhabilitación. Y esto ha generado un debate importante en Venezuela porque algunos sectores exigen que se nombre ya a un sustituto. Hay otros sectores que están planteando de manera mucho más pertinente el hecho de que por lo menos se avance en relación a establecer algún método y la instancia que va a tener la capacidad de buscar la resolución de cualquier obstáculo que se presente en relación con la inscripción de María Corina. Este segundo planteamiento gana terreno porque está claro que María Corina no puede ceder un milímetro en relación con el derecho que tiene de poderse postular y que está siendo violado. Es correcta la frase hasta el final, pero hasta el final también tiene un límite. Y ese límite ya está establecido a través del programa electoral y las fechas que se han establecido. El acuerdo de Barbados-Nigmer terminó por ser una burla ante la comunidad internacional porque de pronto se guardaban las esperanzas, no sé si un poco ilusas, de otros líderes de países. Sí, pues puede que existan elecciones libres y justas, pero ustedes desde adentro con 10 años de madurismo, dos décadas allá del régimen, pues no creían que fuera a ser tan fácil que se diera el poder. Sin duda alguna que había, o sea, se sobreestimó la valoración del acuerdo. Quizás otros vimos claramente que era una nueva situación de un proceso de negociación que tiene que avanzar, pero que no la tenían todas consigo como consecuencia de... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana!